Género y Política, Derechos de las Personas Trans. Agradecemos la presencia de la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello y del magistrado en funciones Carlos Hernández Toledo, quienes nos acompañan. Y por supuesto del visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Abraham Eli Cruz Cruz. A continuación, me permitiré leerles una síntesis curricular de nuestro invitado especial, quien posteriormente hará uso de la voz. Al finalizar, se abrirá una pequeña sesión de preguntas y respuestas. El licenciado Abraham Eli Cruz Cruz estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de licenciatura y máster en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lille II en Francia. Es miembro del Seminario Permanente Travestismos, Transgéneros, Transexualidades e Intersexualidades, Visiones Multi y Transdisciplinarias de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2014, es integrante del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde se ha desempeñado como visitador adjunto, auxiliar de seguimiento, de apoyo de seguimiento y de apoyo de lucha contra la impunidad en la Dirección Ejecutiva de Seguimiento. Entre sus publicaciones, se encuentran diversos artículos para la Revista de Estudios Europeos e Internacionales de la Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea en México y en la Revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó el libro Política Internacional, Temas de Análisis V, en el que colaboró con el capítulo Violencia Estructural contra las Personas Transgénero, una mirada a la vulneración internacional de sus derechos humanos. Licenciado Cruz, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que para mí es un honor estar aquí, muchas gracias a la magistrada por la invitación, al magistrado también por su asistencia. Para mí es muy importante que tengamos estos espacios, sobre todo por el contexto en el cual nos encontramos en el proceso electoral más grande que ha vivido el país. Y además que se abran estos espacios para grupos poblacionales que históricamente han estado relegados en términos de derechos humanos y derechos políticos en nuestro país. Tampoco quiero hacer yo una mirada catastrófica, creo que hay muchos avances y creo que lo importante es ponerlo en la discusión. Yo comenzaría haciendo una acotación que me parece bastante importante y es el hecho de que trabaje en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal significa pues estas restricciones que tenemos también por el mandato como organismo autónomo que no podemos ver cuestiones electorales. Eso todos lo conocemos de los organismos autónomos defensores de derechos humanos. Sin embargo, creo que coincidirán ustedes conmigo, si hablamos de democracia no podemos dejar de hablar de derechos humanos y si hablamos de derechos humanos no podemos dejar hablar de democracia. Entonces, efectivamente, no vamos a, o no pretendo yo que discutamos derechos electorales y derechos políticos en sí de las personas trans en nuestro país, pero sí como los derechos humanos, el respeto y el ejercicio de estos nos van a permitir efectivamente que todas las personas de este país accedan a la democracia y logremos llegar a ese espectro democrático que el país necesita con la inclusión de todas y todos. La intención también es, y un poco rompiendo con el formato que nos acaban de poner, yo sí les pediría en el momento en el que haya la necesidad de plantear alguna duda o de que ustedes no estén de acuerdo con algo de lo que esté diciendo, por supuesto que podemos romper con el formato. La intención es transgredir incluso la manera en la que se hacen las pláticas y las ponencias. Al momento de ser transgresores, nosotros podemos generar una sociedad mucho más democrática y por lo tanto la intención no es aquí a venir a dar una plática y se acabó, sino al contrario, nutrirnos todas y todos. La intención es que platiquemos desde cuestiones muy básicas, pero sobre todo que vayamos a la discusión medular de la situación de las personas trans hoy en nuestro país. En términos generales, me gustaría abordar qué es el género. Yo creo que lo hemos visto en muchísimas ocasiones, en diversas capacitaciones, pero sí debemos de partir de la noción de género como una construcción sociocultural, que depende del tiempo y la sociedad en la cual nos encontremos y que cada uno lo puede percibir de una manera distinta, de acuerdo al grupo social al que pertenezca. Está basada en una diferencia sexual, una diferencia física, evidente, que finalmente tampoco es que sea completamente normativa e idéntica en todos los individuos, pero que parte de creencias, prescripciones y atribuciones que las sociedades les da a cada uno de los individuos. A partir de esto, nosotros podemos ver al género como una manera de interpretar al mundo. A partir de esta interpretación, nosotros podemos tomar decisiones y acceder o no acceder a oportunidades. Y eso lo veremos con ejemplos muy claros adelante. Una de las cuestiones más importantes que hemos visto en el género en la actualidad es que se identifica como lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres. Sin embargo, tenemos que romper con estas concepciones binarias en las cuales no solo se apropian dos géneros de las diversas manifestaciones socioculturales, sino que puede haber otros muchos géneros. A partir de esta concepción de lo que es género, pues establecen obligaciones sociales y prohibiciones simbólicas. Sobre todo, creo que con el avance normativo que ha habido en la Ciudad de México y en el país en general, no podríamos decir que hoy haya prohibiciones tácitas en las leyes o violaciones al ejercicio de los derechos humanos o a los derechos políticos y electorales de ninguno o ninguna ciudadana en México. Pero sí hay prohibiciones simbólicas. Al fin y al cabo, existen estos obstáculos. Como en algún momento podemos entrar a la discusión de las prohibiciones simbólicas para las mujeres, el famoso techo de cristal y las diferentes cuestiones que podríamos abordar de violencia hacia las mujeres, pero también hacia otros géneros existen estas prohibiciones simbólicas. La intención de hablar del género es pensar en que no existe uno, sino existen múltiples. Hay trabajos de Naciones Unidas, sobre todo del Relator Especial para la Violencia contra Personas LGBTI, que nos habla de la existencia de hasta 112 géneros distintos, o trabajos en donde encontramos 30 manifestaciones o identidades de género, digamos, se fluctúan entre diferentes números y características de las identidades. A mí siempre me ha gustado plantear que en términos de orientación sexual e identidad de género, entendiendo las diferencias entre estos dos conceptos, hay tantas como individuos en este planeta. Cada quien vive su identidad de género, ya sea dentro de la lógica binaria, yo me vivo como un hombre distinto a como se vive cualquiera de los hombres que se encuentren en esta sala, y estoy seguro que también las mujeres que están aquí tienen una concepción simbólica distinta a las demás personas que se encuentran aquí. Entonces, lo primero que les pediría es que pensemos no solo en el género, sino en los géneros, que existen muchos y que van a seguir existiendo más cuantas personas existan en el planeta. A partir de eso, justo me gustaría hacer una breve explicación de cuatro conceptos básicos. Identidad sexual, identidad de género, orientación sexual y orientación de género. En la identidad sexual, pues viéndola como esta evaluación de las características físicas, a partir de la genitalidad, se da una percepción sociocultural, familiar, escolar del individuo y a partir de ahí se le da una etiqueta. La identidad de género es una cuestión subjetiva, propia, a partir de la cual una persona reconoce cuál es su género frente a los demás, e incluso puede ser una vivencia interna que no exprese en público, pero que puede o no concordar con esta genitalidad. La orientación sexual, pues tiene que ver con la orientación, con la atracción física, erótica, afectiva, emocional e incluso amorosa, ahí poniéndole un poco los términos, porque obviamente no podemos definir incluso qué es amor para cada uno de nosotros, al menos tajantemente, que experimenta una persona o no hacia otro ser humano. También creo que es importante pensar en las diferentes orientaciones sexuales no como un ejercicio, sino como una posibilidad o no del ejercicio. Las personas que tienen una orientación sexual asexual también gozan de una orientación sexual y no por eso implica un ejercicio con otro ser humano. Y el rol de género, como estas normas socioculturales construidas y aprendidas sobre la masculinidad y la feminidad, pero en nuestro país, y hace unos minutos lo comentábamos, también hay otros roles de género. Por ejemplo, la musheidad, el tercer género que se construye en Juchitán de Zaragoza, que es una, digamos, de las riquezas culturales más grandes que tiene este país, en donde socialmente se reconoce un tercer género, aplica todas estas mismas concepciones a un género distinto o un tercer género. La intención de utilizar el término trans es porque es un término paraguas, es un término bastante amplio, en donde podemos abarcar grandes cantidades de géneros. Justo al salirnos de la concepción binaria entre la identidad de género hombre o mujer, masculina o femenina, podemos entrar a este mundo de una riqueza gigantesca. Y las identidades trans, a mí me gusta dividirlas en al menos tres grandes grupos socialmente reconocidos. Uno es más una expresión que en realidad una identidad de género y las identidades divergentes que hoy estamos trabajando por, digamos, no definirlas, pero sí conocerlas cada vez más a profundidad. Primero, hay que entender la diferencia entre transgénero y transexual. La identidad transgénero es aquella, justo identidad y expresión, que no es acorde al sexo asignado al nacer a la persona. Mientras que la identidad transexual es una identidad de género que también, digamos, no es acorde al sexo en el que la persona es asignada al nacer, pero hay una intención de modificar el cuerpo para que se pueda coincidir con esta asignación genital socialmente dada. La expresión travesti, que generalmente se mete en este término paraguas de lo trans, no es una identidad de género, sino justo una expresión, pero lo interesante es el romper con estos estereotipos o la concepción tradicional de lo que es para un hombre, para una mujer o para alguno de los otros géneros, dependiendo de las sociedades en donde nos ubiquemos. Y el último grupo es en donde viene todo lo demás y en donde encontramos la riqueza más grande y es concepciones como genderqueer, el tercer género o la mushendad, que son grupos no normados que responden a condiciones socioculturales específicas y que adoptan una identidad distinta al sistema tradicional y binario. Aquí me detendría justo para hablar sobre el caso de la mushendad, la musheidad en Oaxaca. La existencia de tres géneros en Juchitán de Zaragoza creo que ha hecho crecer el espíritu democrático en nuestro país, ha metido en serios problemas tanto a las normas civiles, al registro civil, por hablarlo así, pero también a las instituciones tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales en términos electorales. Esta discusión sobre incluir a las personas trans o no trans está viva en México desde hace 15 años. En 2003, cuando Amaranta Gómez Regalado pone la candidatura o solicita la candidatura para diputada federal, pero reconocida como Amaranta en su identidad de género mushe, sí pone en jaque al Instituto Federal Electoral en ese momento sobre qué hacer, ¿no? Si seguir la ley a rajatabla o adecuarse a lo que entonces todavía no se había adoptado en México como el principio pro persona. Entonces, el Instituto, y creo que es uno de los grandes puntos de avanzada de las instituciones electorales en México, es que no necesitamos, y no es que lo esté despreciando, no me vayan a malinterpretar, no necesitábamos una reforma como la del 2011 para reconocer que los problemas y los retos ahí estaban. ¿Qué hace el Instituto Federal Electoral? Pues se le otorga a Amaranta Gómez Regalado la candidatura y participa en términos de igualdad y equidad en la contienda con las y los demás candidatos para la diputación federal. Y a partir de ahí empieza como toda una consecución enorme de luchas por el reconocimiento de los derechos políticos electorales y los derechos humanos de las personas trans, ¿no? Posteriormente lo enumero, pero el hecho de la circular 111 del Instituto Electoral del Distrito Federal era muy importante porque pone en la mesa la idea de quitarnos los prejuicios sobre la apariencia física y reconocer la identidad de género de la persona que entre en conflicto con la credencial para votar. Y entonces era, y es un tema que vimos apenas hace unos meses, digamos, tiene mucho tiempo que se viene discutiendo cómo el derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe de significar un problema para el ejercicio de los derechos políticos electorales, pero sí un desafío. O sea, no tiene por qué ser este obstáculo, pero como instituciones defensoras de derechos humanos y ahí teníamos hace unos meses a CONAPRED advirtiendo al Instituto Nacional Electoral que podía ser discriminatorio el protocolo que se estaba proponiendo y tenemos a las instituciones dedicadas al trabajo electoral en nuestro país diciendo, bueno, pues cómo lo vamos a enfrentar, cómo vamos a incluir a las personas. A mí lo que me gustaría justo es decirles, igual no en una especie de choque, pero cómo México tiene este avance a pesar de no cumplir a cabalidad con la totalidad de las obligaciones internacionales que tiene en la materia. Como les decía hace algunos momentos, no hay ninguna ley que específica o tácitamente prohíba el acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales de las personas trans, pero sí existen estos impedimentos o prohibiciones simbólicas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues nos dan una guía sobre las obligaciones que tiene el Estado mexicano para, digamos, proteger y promover el ejercicio de los derechos humanos de las personas trans. Pero en términos efectivos, la mayoría de las personas trans no acceden, por ejemplo, a cargos de representación popular, no porque las instituciones se lo prohíban, sino porque socialmente todavía existe estigma, discriminación. Entonces, ahí hay una responsabilidad del Estado para combatir estas prohibiciones simbólicas en las que eventualmente, quitándolas, se pueda participar con plenitud. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay justo una barrera simbólica que prohíbe que las y los ciudadanos trans puedan acceder a esos derechos que tenemos garantizados en la ley. Y a partir de eso, creo que hay ejercicios bastante interesantes, como los principios de Yogyakarta o principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género. En particular, casi no se ve porque es muy pequeño, pero a mí me gusta citar mucho el artículo 25, el principio 25, sobre la participación en la vida pública. Pudiéramos jalar de cualquiera de los otros tres documentos el inicio sobre el derecho a la participación en la vida pública de todas y todos los ciudadanos y prácticamente la redacción es igual. Sin embargo, el matiz que ponen los principios de Yogyakarta a partir de un ejercicio con organizaciones no gubernamentales es el hecho de trabajar en la agenda pública para que la discriminación no sea una barrera para personas con orientación sexual distinta a la heterosexual y con identidad de género fuera de los términos binarios que puedan participar en todos los procesos de la vida pública, que puedan ser electos y que puedan elegir. En términos de elección, creemos que el gran avance que se tiene en México es que la mayoría de las personas trans acceden a elegir a sus representantes populares, pero todavía no cuentan con una representación suficiente. Y aquí, bueno, yo que les voy a venir a decir, pero seguro es de los temas que todo el tiempo están viendo, debe de haber cuotas o no debe de haber cuotas de personas trans, debe de haber cuotas o no debe de haber cuotas para personas mushes. En realidad, y eso lo asumo con una opinión personal, no se trata de cuotas, se trata de la libertad y el ejercicio pleno de los derechos humanos para que puedas acceder a los mecanismos que te reconozcan con el derecho a participar. La cuota no resolverá la representación de las personas trans, solamente puede desencadenar ciertos asuntos como los que vimos también hace 15 días en el Estado de Oaxaca, con el uso, digamos, turbulento un poco de la ley para la representación de las personas trans y en particular para el tercer género, el género mushe, en Juchitán de Zaragoza. Justo como los retos que a mí me gustaría poner en la agenda para el Estado mexicano, es que se tiene que revisar, enmendar y promulgar leyes que aseguren el ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos con orientaciones y identidades de género diversas, que creo que es un camino muy avanzado, pero no acabado, y como les decía hace unos minutos, Oaxaca es el ejemplo, por supuesto que el Congreso Estatal se pronunció y dijo, tenemos que reformar la ley porque ahí hay un hueco importante, adoptar las medidas para eliminar estereotipos y prejuicios, que creo que eso es la tarea primordial, y hay instituciones que lo están trabajando, con APRED, por supuesto que lo hace con el protocolo que presenta el INE, que finalmente se le hacen las modificaciones con la participación de organizaciones de la sociedad civil, y garantizar el hecho de participación de las personas trans en políticas que afecten directamente sus condiciones de vida. Digamos, la participación política obviamente no se reduce al ejercicio de elección y participación para ser electo a cargos públicos, sino también en la construcción de políticas públicas en términos generales. A partir de esto justo quiero referirme a tres momentos que me parecen bastante importantes. La circular 111, que les comentaba en el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, que justo lo que decía era comenzar a trabajar por el derecho a votar de las personas trans con independencia a la discordancia que pudiera haber entre su credencial para votar y la identidad y la expresión de género que tuvieran en el momento en el que estuvieran en las casillas. El protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación del Instituto Nacional Electoral y, pues justo estos famosos lineamientos de paridad de género para los partidos políticos en la presentación de candidaturas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Estos tres elementos creo que hoy, digamos, ya bastante rebasada la circular 111, es más como una remembranza, pero en el caso del protocolo y los lineamientos son herramientas que se van a utilizar para este proceso electoral que estamos viviendo. Y estoy seguro que a partir de lo que sucedió en Oaxaca, pues el tribunal tendrá mucho trabajo, seguramente, después, con los recursos que puedan interponer las personas que se consideren afectadas o no con respecto a su reconocimiento como integrante de un género distinto a hombre o mujer. Pero estos dos pilares creo que ponen sobre la mesa la necesidad de ver los desafíos que tenemos como Estado mexicano para garantizar participación y para garantizar representación. En el caso de las personas MUSE, creo que la primera lucha fue el reconocimiento administrativo de la modificación de sus nombres. Y hay ya tres entidades federativas que hoy han simplificado el procedimiento y que tenemos, como en la Ciudad de México, un trámite administrativo. Simplemente, ya no tienen que someterse a estos procesos tan victimizantes de análisis psicológicos, en algunos casos psiquiátricos, que lo único que seguían era perpetuar la patologización de identidades de género diversas. Sin embargo, tenemos todavía 29 entidades federativas en donde la tarea todavía se encuentra pendiente. Y si tenemos esa tarea del reconocimiento de la identidad diversa, por supuesto que aunque haya protocolos y lineamientos de avanzada como estos, va a estar todavía bastante complejizado. Tenemos que garantizar y aquí es donde les digo que se une la parte de los derechos humanos y los derechos políticos electorales, garantizar el reconocimiento a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad para poder desarrollar en verdad el ejercicio de los derechos electorales de las personas trans. Justo a mí me gustaría tomar el caso de Oaxaca como una especie de consecución de eventos. Todos éramos muy felices el 28 de abril de 2018 porque justo porque la noticia decía van 19 personas trans, son encabezados de las noticias, no comparto la idea de mujeres trans porque nos regresamos a la concepción binaria del género, pero bueno, 19 personas trans en la contienda electoral para Oaxaca. Se van a elegir diputaciones federales y también diputaciones locales. Entonces, como experiencia personal, les puedo decir, conozco algunas personas mushe de Juchitán de Zaragoza y sé que algunas de ellas sí son personas reconocidas socialmente como distintas a un género masculino o femenino. Sin embargo, nos encontramos el 8 de mayo, 10 días después, con que el Instituto Electoral estaba investigando una posible simulación de las candidaturas trans. A los tres días, el Instituto Electoral cancela 17 candidaturas por hacerse pasar por trans, lo cual nos deja con solo dos candidaturas y entonces ya la noticia no es tan buena y el Congreso de Oaxaca se manifiesta por modificar la ley para asegurar la participación de las personas trans. Obviamente, pues el proceso electoral ya está en curso, va a tener que desarrollarse con esta ley, pero creo que la intervención del Instituto Electoral en el Estado de Oaxaca fue bastante certera. Uno, por la presión social y por la presión mediática, estos encabezados son de diarios internacionales, además, fue el escándalo y tengan por seguro que muchas organizaciones no gubernamentales lo van a tener en la mira, pero sobre todo, ¿qué fue lo que dijo el Instituto Electoral o de qué fue de lo que se allegó para poder verificar la existencia o no de estas identidades diversas a hombre y mujer, el arraigo cultural que exista? ¿Cómo medimos el arraigo cultural en términos normativos? Es muy complicado, pero sí hay una legitimidad social en las comunidades, sobre todo en una comunidad tan grande y tan compleja como es Cuchitán de Zaragoza, con un alto porcentaje de población indígena, con una gran diversidad cultural y uno de los pocos casos, salvo la península de Yucatán, en donde hay un bilingüismo efectivo con el caso del Zapoteco, ¿no? Entonces, obviamente, parece difícil el asunto, pero sí hay elementos de donde se puede agarrar el Instituto Electoral para decir hay arraigo o no hay arraigo por una diferencia de género. una pregunta justamente ahora buenos días buenos días buenos días gracias estaba señalando sobre los trámites administrativos para el reconocimiento de la identidad diversa por ejemplo Mariano Fernández Valle él señala que por ejemplo si no sería considerado como una discriminación el hecho de que por ejemplo te pidan la reasignación sexual para que te den tu credencial de lector porque otra vez justamente embones perfectamente tu identidad sexual con tu identidad genérica tu identidad sexual con una credencial por ejemplo si una persona tú qué opinas que una persona que se siente dentro de su ser como una persona con otra identidad genérica pero no quiere hacer una modificación sexual no quiere hacer ni hormonación ni una operación quirúrgica crees que sea discriminación obligar a las personas a hacer una reasignación sexual o someterse a procedimientos quirúrgicos o médicos para que se le reconozca esa diversidad simplemente decir yo quiero yo me siento yo soy pero no quiero cambiar a ese cuerpo pero yo en mi mente o en mi sentir si lo siento yo soy esa persona y que si es así si se dice bueno ok no hay problema no necesitas hacer esos tratamientos de qué manera objetiva podrías entonces de otorgarle ese reconocimiento sin operación pero que no permita tampoco así como una expansión yo lo siento y qué pasa con estos documentos que cuando llegue y presente la credencial y diga quiero ejercer mi derecho al voto sigue sin coincidir tu identidad sexual pero también entonces volver a ese punto de discriminación en el que le trasladas a un tercero la decisión sobre tu sentir porque otra vez tendrías que colocar las evaluaciones psicológicas o médicas para decir en efecto esa persona si se siente como una mujer mira yo lo primero que te diría es que creo que la discusión que pones tiene que ver con una balanza que se ha hecho históricamente no solo en México pero en organismos internacionales y en diferentes estados porque el riesgo si se ha advertido pero el hecho de que haya personas que puedan hacer una modificación de su reconocimiento legal identitario no puede de manera fraudulenta por así decirlo no puede ser el origen de una restricción para el ejercicio de derechos fundamentales de otras personas por supuesto que estoy en contra de evaluaciones psiquiátricas psicológicas y médicas porque vulneran los derechos fundamentales de cualquier individuo justo en los principios de Yogyakarta podemos encontrar estas guías para la no patologización de las identidades distintas y sobre todo para la no violencia médica hacia las personas trans nosotros no podemos obligar a una persona a vivir en un cuerpo distinto al que ellas quieran como tampoco podemos obligar a una persona a vivir en un género en el que ellos o ellas se consideren que pertenecen entonces la discusión definitivamente no está acabada yo creo que es una cuestión de ponderancia si hay ciertos candados legales ha habido algunas experiencias en México por ejemplo con personas que hacen un cambio de de género de identidad de género por problemas legales y entonces cambian de género para poder digamos escapar de un proceso judicial un proceso administrativo pero creo que eso no es argumento suficiente para someter a otras personas a estos procesos violentos y violatorios de derechos humanos entonces lo que yo te diría es el reto es enorme para las autoridades pero tienen que encontrar este candado para no poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas trans por encima de un posible fraude a la ley entonces definitivamente las intervenciones quirúrgicas no podrían ser la opción pero además porque hay otra cosa y lo planteaba en los primeros minutos en los que exponía la identidad de género es una vivencia personal y subjetiva jamás va a haber una medición exacta y clara de cómo te sientes tu mujer que yo la pueda calificar yo sí te puedo decir ahorita pues me parece que eres mujer pero realmente es una percepción completamente subjetiva la que yo tengo tú tienes una concepción tuya y ahorita te podrías levantar y decirme pues no yo soy tercer género pero tengo una expresión de género reconocida socialmente como cercana a lo femenino entonces aunque nos fuéramos de nuevo a las evaluaciones psiquiátricas o médicas tampoco es un parámetro objetivo en realidad creo que es un parámetro discriminatorio y violatorio de derechos humanos pero que no asegura la supuesta objetividad que en su momento se planteó que tenía es que justo hablando de eso la pregunta que a mí me surgía era cómo decidió el instituto electoral de Oaxaca que eran simuladas 17 de las 19 candidaturas trans en qué se basó o en futuro cuando se reforme la ley en qué se tiene que basar para poder descifrar qué está simulado y qué no justo por lo que dices que es demasiado subjetivo poder determinar que algo es o no es sobre todo y era lo que platicaba tiene que ver con el arraigo cultural el hecho de ser una persona mushe no solamente implica como en las sociedades binarias en las que nosotros nos desarrollamos el hecho de que soy mujer y pues tengo una expresión de género tal pero digamos aunque nos seguimos moviendo en ciertos digamos estereotipos y en ciertas en ciertos roles de género en la sociedad juchiteca sin el ánimo de idealizarla ni nada por el estilo si hay ciertos roles culturales y hay arraigo cultural que si es identificable en términos de la población entonces qué es lo que se tiene que hacer hay que hacer un trabajo de carácter antropológico para saber en dónde está el arraigo cultural de estas personas desconozco efectivamente el instrumento por el cual se pudo haber llegado a hacer esta evaluación pero sí te puedo decir que es a partir de un arraigo lingüístico cultural y de rol en el cual si las personas identifican o no como persona mushe a estas candidaturas entonces sí se les puede otorgar el registro como tal pero si no existe este arraigo cultural entonces ahí ya estaría descartado pero hay un elemento de subjetividad definitivamente pues ya que perdón muchas gracias ya que estamos en este tema y creo que por los cuestionamientos de Karen de Daniela también a mí me queda creo nos queda claro que va a haber un proceso para definir estas 17 candidaturas el problema aquí que creo que estamos viendo en el ambiente es por supuesto el doble discurso el tema de discriminación el tema de averiguar porque en qué se están escudando estas o se van a escudar estas 17 candidaturas en sus derechos humanos porque se les va a investigar para ver si efectivamente son o no son entonces creo que sentimos en el ambiente que que hay un fraude o algo vamos a decir algo nebuloso medio oscuro no lo voy a calificar porque no me corresponde puedo darme opinión porque afortunadamente ese tema no lo tengo que resolver aunque sería interesantísimo resolverlo desde el punto de vista jurisdiccional pero creo que las preguntas van a eso significa entonces y no por hablar a favor o en contra de las 17 candidaturas que quizá en un abuso de un avance legal que materializó realmente este nuevo artículo de la legislación de Oaxaca que es un poco parecido al de auto adscripción indígena creo que es una copia entonces aquí la pregunta es esta pugna de los derechos humanos el respeto a la identidad a la intimidad porque finalmente van a averiguar por lo que me dices o nos platicas del arraigo cultural es decir va a haber una investigación de cada una de las personas para llegar a una conclusión que no tienen quizá arraigo cultural arraigo en la comunidad pero se tiene que llegar a la conclusión también que no son personas trans y todo esto de frente a la protección de sus derechos humanos en qué en qué parte o cómo juegan aquí la balanza los derechos humanos porque van a tener de dónde si es que los partidos políticos abusaron y utilizaron una norma que tenía un fin de integración de una de una comunidad reconocida no solamente en número sino en actividad real que es la comunidad que es fuerte en Oaxaca ese abuso como o sea aquí a lo que voy es estamos de frente a lo pobre que somos como seres humanos a mí ya me queda claro porque quiénes son los que van a juzgar esas personas que van a juzgar porque nos estamos juzgando no solamente por una actividad ilícita sino es nuestra persona la falta de integración y de aglutinarnos como seres humanos con tantas diferencias porque las hacemos además más patentes parece algo muy un 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 porque donde queremos integrar hacemos patentes las diferencias para integrar entonces a mí lo que me cuesta trabajo es toda esta hipocresía en relación a todos estos temas que están sobre la mesa en donde se van a utilizar los derechos humanos estas 17 personas o los partidos políticos o sus defensas en cuanto a que no se les no se les invada cuando ellos abusaron quizá de la norma pero ahí es una norma de frente a un derecho humano a la no a que no te afecten o sea hay muchas preguntas alrededor de ello y lo peor de todo es que nos vamos dando cuenta que como seres humanos quedamos a deber muchísimo todavía yo creo y a mí me parece bastante interesante el planteamiento que hace justo jugándole un poco abogado al diablo porque la verdad es que el discurso o la la exposición que hemos hecho es hicieron un fraude a la ley estas personas al auto adscribirse como mushes pero lo que plantea y me parece bastante interesante es dejemos de verlo en términos electorales y veámoslo en términos de un organismo defensor de derechos humanos o un organismo que luche contra la discriminación esta parte digamos este elemento tan sutil de la identidad y que era un poco la respuesta que daba hace algunos momentos la identidad de género es una vivencia interna yo y él lo asumo como un comentario personal yo no podría decirle así de frente a estas 17 personas cuyas candidaturas fueron canceladas no eres mushe porque no contamos con esos elementos específicos para hacerlo por eso creo que el instrumento que hay utilizado el instituto electoral de Oaxaca tiene que ver con un trabajo antropológico de inicio más allá de lo psicológico lo psiquiátrico lo médico antropológico justo el arraigo cultural al ser un elemento completamente subjetivo tendrá que tener una aplicación para las dos candidaturas que validaron creo que ahí podríamos encontrar una primera respuesta porque estas dos personas sí y porque las otras 17 personas no y creo que al no haber anulado las 19 candidaturas si hay al menos un primer viso de algo cumplieron las dos personas y algo no cumplieron las otras 17 el arraigo cultural podría materializarse o volverse un elemento objetivo al menos para el instituto a partir de esto pero creo que además en esta parte de la de la discusión de el por qué digamos como el enfrascarnos en la dignidad humana en en el aprovecharnos de estas luchas ganadas por diferentes actores tanto de la sociedad civil organizada como la no organizada los pueblos indígenas etcétera creo que lo que trae a la a la mente es que los instrumentos normativos no están acabados y nunca van a estar acabados las discusiones no están acabadas y nunca van a estar acabadas y con mucho gusto les podré decir van a tener mucho más trabajo todos ustedes entonces creo que al final es hay que arraigarnos de la inter y la multidisciplinariedad para poder ver estos matices socioculturales que tiene México es decir no basta hoy con que los organismos defensores de derechos humanos con que los organismos electorales en el país trabajen solo con abogados también tenemos que incluir sociólogos internacionalistas politólogos digamos la interdisciplinariedad nos puede ayudar a llegarnos de más herramientas para comprender el digamos la composición de las sociedades tan diversas como puede ser en el caso del Estado de Oaxaca solamente como ejemplo de la complejización que tenemos en el Estado de Oaxaca yéndonos a lenguas indígenas que también es un gran reto para los procesos electorales existe más diversidad lingüística que lo que existe en toda Europa entonces tenemos cada vez más tareas se van juntando ahora tenemos una tarea sobre las identidades de género diversas pero también hay que conjugar esas identidades de género diversas con la identidad lingüística o la lengua materna de estas personas entonces ¿qué es lo que se necesita? seguir discutiéndolo poner sobre la mesa y no casarnos con ciertas mediciones que nos quieran presentar algo como objetivo porque en realidad son discusiones no acabadas creo que digamos sin ser una respuesta contundente el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca nos tendrá que compartir como un ejercicio académico bastante importante cuál fue el fiel de la balanza para decidir 17 candidaturas no y dos candidaturas sí y a partir de eso podría comenzar a trabajar si se necesita o no una eventual modificación de la ley en Oaxaca porque pudiera ser una realidad que no se necesite modificar la ley en Oaxaca si existen mecanismos técnicos para que el instituto pueda resolver esos desafíos no habría necesidad de modificar la ley porque es una ley garantista en gran medida solamente hubo un aprovechamiento que nosotros lo suponemos hasta ahora pero es una ley de avanzada en cuanto al reconocimiento de derechos de las personas no reconocidas dentro de las identidades de género binarias bueno como siempre todo genera polémicas pero ¿tú qué opinión tienes en relación a toda la cuestión transgénero que como género abarca el propio transgénero transexual y travesti ciertos sectores o corrientes del feminismo señalan que las personas trans en realidad lo que hacen es fomentar los estereotipos de género que subyugan a las mujeres porque están reforzando el encajamiento en uno de los dos sexos ¿no? y la segunda hace muchos años estuvo un asunto de un hombre joven que estuvo dentro de la comunidad de mujer de tercer género pero fue obligado fue obligado a llevar a cabo esta vestimenta como una imposición de esa identidad genérica y huye después de una serie de violencias porque él no se quiere vestir de esa manera sufre violencia por parte de la comunidad en la que se desenvuelve y mejor opta por irse de la comunidad para Monterrey y en Monterrey cuando se enteran del pasado que él tiene de que tenía esta vestimenta que fue obligado a adoptarla y todo sufre violencia laboral de pues todas estas estereotipos que era mujer etcétera y lo violentan igual entonces se tiene que ir a Sinaloa ¿qué opinas respecto al elemento voluntad? porque bueno él decía aquí me obligaban porque decían que como yo era el pequeño no había una hija yo tenía que asumir esa identidad pero yo no quería entonces también el elemento voluntad en el tercer género ¿qué opinas? Bueno comenzaría contestándote la segunda porque me parece como la más interesante no las dos son muy interesantes pero digamos al menos en la que he trabajado un poco más yo te lo plantearía distinto un poco para contestarte imagínate que yo nací en la ciudad de Oaxaca en 1988 y que yo desde que tengo conciencia consideraba que mi género era yo tenía identidad de género femenina de mujer y entonces a mí mis papás pues desde el momento en el que nací me compraron pañales azules mamila azul por ahí dice mi mamá que mi papá fue a comprar unos tarros de cerveza porque se identifica con lo masculino etcétera etcétera me enviaron al kinder me pusieron de nombre Abraham este vamos hicieron como todo porque mi genitalidad está asociada con lo masculino entonces me empezaron a digamos a criar en el género masculino y entonces yo un día decido huir porque siempre me sentí mujer y entonces me voy a otro estado de la república y vamos a replicar exactamente lo mismo que acabas de decir creo que hay un peligro bastante importante en satanizar de alguna manera las identidades de género diversas porque lo obligaron a volverse mujer no estoy diciendo que sea correcto definitivamente pero como sociedad lo hacemos todos los días con muchísimas personas obligándolas a ser hombres obligándolas a ser mujeres obligándolas a ser mushes o obligándolas a ser de diferentes géneros no es exclusivo de un género y creo que es un reto enorme que tienen que trabajar las instituciones del estado mexicano y que definitivamente se tiene que combatir el estereotipo se tiene que combatir la discriminación el elemento familia definitivamente o sea es una cuestión cultural que no afecta solamente a un género lo afecta a todos que es lo que te diría del elemento voluntad es completamente es la condición sine qua non definitivamente tengo que sentirme yo parte de un género y se me tiene que respetar la vivencia que yo tenga tanto de mi corporalidad como de mi identidad como de mi expresión o sea siendo mucha siendo mujer siendo hombre obviamente pues el caso que tú nos pones es pues digamos mucho más estridente porque no es la cotidianeidad pero creo que lo podemos trasladar a cualquier de los otros dos géneros y la respuesta sería esa yo creo que el elemento voluntad jamás lo podríamos desechar y pues vayámonos a esta parte de las obligaciones internacionales que tiene México en la materia y estos principios de Yogyakarta que la verdad es que a mí me parecen lo más acabado en términos de legislación internacional para la diversidad sexual y genérica y en el caso de la identidad el estereotipo y el feminismo yo creo que es una discusión no acabada yo creo que en primera y es también lo que me gusta porque obviamente quienes nos traen el asunto de la discusión del género y los géneros es el feminismo y los feminismos existen múltiples feminismos y son quienes nos ponen en la mesa el hablar fuera de los estereotipos del binarismo etcétera etcétera tenemos grandes representantes en México que han trabajado estas digamos estos retos sobre estereotipos sí estereotipos no voy a meter más temas que son todavía más complejos trabajo sexual sí trabajo sexual no vamos son cuestiones que no se han terminado de discutir porque no hay una sola verdad o sea el feminismo puede haber corrientes que digan no estamos de acuerdo con las las expresiones de género digamos más próximas al estereotipo pues obviamente por las condiciones de violencia que ha vivido la mujer en nuestras sociedades pues digamos no tengo que comportarme vestirme maquillarme o hacer algo solo por el hecho de ser mujer sino porque yo lo quiera y ahí insisto no es una cuestión acabada pero sí creo que nos podemos ir hacia la dignidad del ser humano y esa siempre va a ser la respuesta creo más completa y es si una persona considera que su expresión de género es satisfactoria para ella incluso con elementos que se consideran parte del estereotipo yo creo que la dignidad está por encima de cualquier otra cosa respeto estas opiniones definitivamente creo que tiene una base académica muy sustentada pero yo me iría por la dignidad del ser humano frente a cualquier otra cuestión pues les agradezco muchísimo para mí ha sido un gusto estar con ustedes y pues espero que de algo al menos como para fomentar la discusión haya servido que hayamos platicado esta mañana un otro comentario ayer hola agradecerte nuevamente la verdad es que nos has dado una charla con una claridad impresionante además con una serie de información que nos viene a poner en un en un tono de de tener una cosmovisión aún más amplia de la que de la que necesitamos en esta en esta sala para nuestra labor jurisdiccional se tocaron muchos temas no me parece que este este tema de los derechos de las personas trans pues va incluso y toca pues las diferentes etapas de la vida del ser humano no contabas esta parte de 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 la infancia y y que me parece que es de las más complicadas si de por sí es complicado a lo mejor que haya un reconocimiento de los derechos de las personas trans adultas o jóvenes imaginemos la de los niños me parece que son temáticas que han sido exploradas en el cine en la literatura pero también además en épocas ya maduras del ser humano en épocas adultas hay una película reciente mexicana sueño en otro idioma no sé si la has visto y que también plantea este tema de personas adultas mayores entonces me parece que este tipo de manifestaciones culturales cada vez más ponen en en la mesa en en el escenario el debate y pues bueno yo solo agradecerte nuevamente este tu tu charla y felicitarte por por estas líneas de investigación que llevas a cabo muchas gracias a lo mejor no es lo lo más correcto tratar de comprometerte en micrófono pero yo creo que es un tema justo porque varias de las de los aspectos que comentaste bien nos dices que son son temas inacabados que hace falta muchísima labor yo esperaría que efectivamente haya labor vocación de todos y todas porque creo que eso es un trabajo que se inicia pues más bien que desde la gestación hasta cómo le hablas o se le habla a los hijos a los hijos y a las hijas pero bueno al margen de ello y yo creo que estas conversaciones podrían dar más ojalá Abraham pudiéramos contar con tu con tu presencia una vez que esto avance porque creo que el tema de Oaxaca será una referencia no nacional bueno no local no nacional a mí me parece que se va a llevar a esferas internacionales sobre todo para poner el tema sobre la mesa y ver cómo estas diferenciaciones a veces nos marcan nos terminan marcando muy mal y dejando muy mal como seres humanos y sobre todo por la respuesta que más que respuesta yo creo que la reflexión que hiciste en relación al comentario de Karen nos dejas a caramba es que es siempre es con todas las personas al final es el cuestionamiento de una decisión de vida personal que se puede dar quizá desde los primeros pasos de la vida estamos muy acostumbradas y acostumbrados a no respetar entonces si tú quieres las puertas de esta sala especializada están abiertas va a avanzar el asunto de Oaxaca primero se decidirá a nivel local avanzará a instancias superiores sin duda por la cuestión ordinaria quizá vaya a instancias internacionales así es que tu comentario tu valoración tus reflexiones sobre el tema serán propicios sin duda más allá de conocer los temas creo que interiorizarnos reflexionarlos vibrarlos desde adentro creo que eso es lo que nos hace falta desde adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro eso no bueno pero en fin podríamos pasarnos aquí haciendo ese tipo de reflexiones así es que Abraham estás invitado de parte de quienes integramos esta sala especializada que somos todas y todos no somos sus titulares ojalá nos pudiéramos acompañar cuando esto avance y que pudiéramos platicar del tema porque ahorita yo creo que muchos y muchas estamos estamos un poco sigilosos en relación a ese tema dejando que fluya pero todos tenemos una opinión así es que te invitamos Abraham aprovecho el micrófono para por supuesto replicar las gracias del magistrado Carlos de mi compañera María del Carmen Carreón Castro también que tuvo una cuestión pero estaba por llegar nos informaron también agradecerte a nombre de todos y todas colaboradores de esta sala es una charla muy interesante e invitarte así es que si tú estás de acuerdo bueno siempre cuando quieras con cualquier tema pero creo que sería interesante que nos sentáramos a charlar en relación a este tema que ocupa la escena nacional e internacional así es que muchísimas gracias Abraham muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y por supuesto yo encantado de la vida de venir a platicar ustedes cuantas veces me inviten muchas gracias Abraham como paisana precisamente que soy del ismo y precisamente este tercer género yo les comento a todos mis compañeros es algo que nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a un grupo indígena que respetamos el tercer género es una situación muy cultural desde niña uno no lo ve como algo malo ni discriminatorio es como parte de nuestra identidad y sí claro cuando tú sales del ismo entras este choque de por qué la sociedad de repente los seres humanos marcamos o discriminamos y la verdad cuando vi la noticia me sentí muy contenta de que un grupo de mujeres que dijeran oigan nosotros también queremos participar y tenemos el derecho no les siguió muy bien la nota sé que hubo esta situación del escándalo de que unos dijeron están aprovechando el espacio para decir pertenezco al tercer género y me escriben a mí siempre se me hace muy raro porque ahora sigue conociendo mi tierra y es que se me hace completamente raro porque es algo que se da ahí desde niños se va respetando la identidad el que se quiere poner la falda a los 4, 5, 6 años adelante el que la manía la forma de desplazarse no es algo que se marque como malo es más es que no esto se ve tan normal por eso se me decía tan raro desconozco se me hace tan raro porque nadie se va a decir soy hombre nada más por un espacio esa es mi concepción entonces sí hay que verlo porque bueno yo creo que es una lucha que han tenido ellas Amaranta Amaranta lo ubicamos muy bien en Oaxaca porque es una luchadora es una luchadora social de ya más de 20 años y ha tenido espacios y ha agrupado muy fuertemente a nivel internacional su movimiento el movimiento entonces sí es una situación que hay que ver porque también abre a otros lugares que se vayan agrupando que se vayan fortaleciendo y esto creo que es un respeto a la dignidad la dignidad humana y que todos tenemos derecho de participar en la vida pública o lo que queramos y nada más quería como respaldar o no sea yo lo único que agregaría y justo es el hecho de haberlo puesto en la agenda nacional yo creo que obviamente los partidos políticos sea que se haya hecho fraude a la ley o no se haya hecho fraude a la ley y las personas que están involucradas en esto no tenían la conciencia del impacto que iba a tener en términos nacionales e internacionales esta cuestión y la verdad es que enhorabuena que se haya metido a la discusión porque no se va a quedar ahí va a tener que haber un trabajo muy grande para saber efectivamente cómo garantizar la participación de personas con un género distinto a hombre y mujer en este país muchas gracias por último se hará la entrega de un reconocimiento y tomarán la foto oficial del evento agradecemos su asistencia a esta plática y la participación de nuestro invitado especial excelente día a todas y todos muchas gracias gracias